Mi nombre es Antonia Leonor, matura natal. Bueno, esto partió como un juego. En agosto de este año yo puse un estado en WhatsApp de que quería ser candidata a reina. Obviamente fue en términos de broma, pero igual con un poco de verdad. Y meses después me habla Cris y me propone ser candidata. Y yo obviamente feliz y con todas las ganas le dije que sí. Porque esto es nuevo para mí y es un precedente ser la primera candidata a reina trans acá en La Comuna. Bueno, yo partí mi transición en el año 2011. Yo salgo de cuarto medio ese mismo año del Liceo Domingo Ortiz de Rosas. Y ya liberándome de alguna u otra forma de ese sistema educacional, me atrevo a comenzar mi transición. Obviamente ha sido todo un proceso, una metamorfosis súper linda. Partí horrible, horrenda. Y con el tiempo uno se va puliendo en cuanto a maquillaje, vestuario. Aprendes a hablar también, pero es un trabajo personal de irse superando cada día. Entonces la gente de alguna u otra forma ha sido testigo de todo mi proceso, de todo mi cambio a través del tiempo. Porque yo siempre he permanecido acá en IAP. Así que la gente ha sido un testigo fiel de mi renacimiento o de mi metamorfosis. Yo creo que ganarse el respeto, sacarse los estigmas. Generalmente cuando se habla de mujer trans, ya sea transgénero o transexual, se asocia mucho a lo marginal, a la droga, a la prostitución, al escándalo. Pero yo creo que cada una puede ser diferente. Es posible salir de eso. Es posible no siempre caer en lo mismo. Y eso ha sido como para mí mi rol. Demostrarle también a la gente que yo sí puedo salir adelante, que puedo ser igual que las demás y que merezco el respeto igual que todas. ¡Vejeza, elegancia, vanguardia y destreza! Tuy the peluchería no confite con cualquiera! ¡Gracias!